S.T.O.S. Maddie Oh, see, there you are Loves Maddie Oh, yeah, they do They love, I'm telling you, they love that she They love that she's angry Maddie, come Come on Come Come Let's go But let's see Sasha Yeah Okay, go Sasha, come in there Churros, churros Sasha Sasha Okay Tasty Well, it's bad, isn't it? And here we can't go to run Let's go Let's go Let's go Este es la primera vez aquí en el país Gracias Turco Borja, Turco 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 Está comiendo la mierda de los caballos. ¡Eh, Daniel! Qué chula esa anda entonces. Vamos a por el que se ha bajado, chicos. Cuidado, tío. No te vas a hacer daño. Esa piedra está más rosa ahí, ¿no? Pues está traído para coger el pucho. Here comes Chulo. Chulo. Ah, Chulo macho piece. Chulo, Chulo, Chulo. Ah, Chulo, Samurai Chulo. Mira, ahora te pica la mamá. Tía, me encantan los perros. Me encanta ayudarlos. Lucho. Chulo, Samurai Lucho. No, no, no. No, 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 no. ¡Torreco! Toma. Muy bien, siéntate. ¡Cata! ¡Nunda! Siéntate. No. No, no. Ay. 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 Qué chula esa anda entonces. Ay. Ay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Maddy, cuidado, Maddy. Maddy ven, Maddy, come. Maddy, come. Maddy, come. Maddy, Maddy, come. Maddy, 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 where's the horses? Maddy, stay. Maddy, stay. Maddy, stay. Maddy, come. Maddy, come. Maddy, come. Maddy, come. Maddy, Maddy, stay. Maddy, stay. Teco. Gracias. Gracias.